Miren, yo estaré en transiciones pastorales, yo sé lo que estoy hablando. Iglesias con buenos pastores, líderes de visión, gente buena, que tiene una estructura linda, una organización. La organización de la iglesia yo la conozco a perfección. Pero hay gente que por más lindo que se le pone el menú. Y una iglesia organizada y estructurada, un buen departamento de escuela bíblica, un buen departamento de evangelismo y misiones, es un buen tesorero, una buena junta, unos buenos informes, todo lindo, todo bonito. No se integra. Y lo más que me preocupa, con ambientes espirituales gloriosos, y se secan, estando en un templo. Eso no es culpa de Dios. Otro ambiente que me preocupa dentro de la iglesia, la gente que no sabe lo que es el rama y quieren actuar como tronco. Mucha orden y mandan muchísimo, pero cuando los mandan acá ellos, vamos ellos. O sea, usted sabe la orden y no sabe recibir orden. Amén. Gracias, pastor, por el grupo, sentarse. La palabra del Señor. Quiero invitarlos a buscar en Ezequiel. Muy conocido el pasaje. Dios me movió a hablar de esto. Capítulo 37. El valle de los huesos secos. Hay dos o tres versículos que quiero compartir con usted. Miren, hermano. Nosotros invitamos a la iglesia a adorar y a lavar y eso es bueno, buenísimo. Pero si hay un tiempo en que el conocimiento de la palabra debe estar claro, es este. Yo he conocido iglesias poderosas que hoy no es ni una mínima parte de lo que eran. Eso es triste, hermano. Aquí en el área de Tampa conozco. Y allá en Puerto Rico también y en Newark también los de estado. Iglesias que marcaron la comunidad, pero en un momento dado hubo un desvío de la palabra. Y yo quiero compartir con ustedes en esta noche esto que el Señor me dio. En el capítulo 37 de Ezequiel. La hora es buena, pero no vamos a hacerle muy gravosos en esta noche. Los versículos 9, 10 y 11. Ezequiel 37, los versículos 9, 10 y 11. Tuve conocimiento que ustedes tuvieron en campaña de joven estos días. ¿Cómo están esos muchachos? La campaña sigue. Allá en San Isidro de Canova les llaman que están pompeados. ¿Sabes lo que es pompeados? Motivados. Sí. Ser volcular los muchachos allá. Pompeados. Está bien, sigan pompeados. Dice así la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 37, los versículos 9 al 11. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, Hijo de Hombre. Y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Fíjese. Y se lo pongo como una nota. La palabra Espíritu. En ese versículo. Cuando dice profetiza al Espíritu. Y di al Espíritu. Está con minúscula. Pero cuando el profeta le dice al Señor que llame al Espíritu. El profeta dice, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu. Con E mayúscula. Venda los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ello. O sea, está muerto. Y es el Espíritu de Dios el que los vivifica. ¿Estamos claros? Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos. Padre, tu palabra ha sido leída. Háblanos en esta noche y edificanos para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, tome así. Este pasaje del capítulo 37 de Ezequiel es una profecía que ya comenzó a cumplirse. Pero aún le falta. Esto de un valle de huesos secos, escuche bien. Es la condición espiritual que había en la nación hebrea. Y que poco a poco Dios ha ido trabajando con ellos. Óigame bien. Yo no sé si aquí hay alguna persona que conozca de medicina. Y me puedo decir con exactitud cuántos huesos tiene el cuerpo. ¿Cuántos? 206. Muy bueno. Ustedes saben por qué la pregunta. Porque 206 judíos. Se reunieron a finales del siglo XIX y comenzando el siglo XX. Por allá por el 1910 se reunieron para comenzar a cumplirse esta profecía. Ezequiel, para no ser muy técnico, fue un profeta que en el año 597 fue llevado cautivo a Babilonia. De tres incursiones que tuvo Nabucodonosor en Jerusalén, 605 se lleva a Daniel, Misael, Ananía, Hazaría, cuyos nombres fueron cambiados a Sadrán, Mesaquia, Bennego. A Daniel le pusieron Belsazar. Eran los jóvenes prácticamente sabios del pueblo y muchos otros fueron llevados. En el 597 vuelve Nabucodonosor y rodea las murallas. Y ahí es donde se lleva Ezequiel y a otro grupo de judíos. Y los años que venían en descenso, en el 586 a.C. cae Jerusalén en manos del ejército caldeo. Ezequiel es ubicado en la ribera del río Kebar en Babilonia. Allí se ubica una colonia de judíos. Y es ahí donde Dios comienza a mostrarle a Ezequiel palabras proféticas, visiones, revelaciones, para hablarle a su pueblo de la restauración que venía. En este capítulo 37, en una forma magistral. Por eso es que la palabra es tan poderosa, hermano. La gente se cree que la Biblia es cualquier cosa, cualquier libro. No, no, no. La Biblia es la mente de Dios con nosotros. Cuando Dios le muestra a Ezequiel, el valle de huesos secos, obviamente está ilustrando la condición espiritual de la nación. Se habían secado, se habían olvidado de Dios, estaban adorando a otros ídolos. Eso provocó que fueran llevados cautivos a Babilonia. Pero dentro del propósito y el plan de Dios con ello, había y hay una palabra de restauración. Como nación. Por eso es que Dios no le permitió a Hugo Chávez Fría maldecir a Israel. Se murió. Y todo el que lo haga se muere. Porque la palabra que Dios le dio a Abraham sigue vigente. El que te bendiga, yo lo bendigo. Pero al que te maldiga, maldito será. Así es esto, hermano. La palabra de Dios no caduca. Sigue vigente hasta hoy. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Dónde están los adoradores? Esa palabra es la que nos va a juzgar. No es el corito, es la palabra. Esa palabra es la que salve. Esa palabra es la que condena. Esa palabra es la que convierte el alma. Esa palabra es la que santifica. Esa palabra es la que llena. Usted puede cantar muchísimo y tener talentos y dones. Pero si usted no conoce la Biblia, usted está destinado a perderse. Porque la palabra es el libro, es el mapa. Y Ezequiel, para ir al punto, le está narrando a su nación que Dios los iba a restaurar. Esa profecía comienza a cumplirse en ese año. Donde ese grupo de judíos, el número de huesos que tiene el cuerpo, ese mismo número, que Dios lo sabía y lo sabe bien, fueron los judíos que se reunieron para comenzar a establecer el estado judío. Ahí comenzó esta profecía a cumplirse. Cuando Ezequiel ve el valle de huesos secos, él recibe una orden de Dios. Pero antes de la orden, recibe una pregunta. ¿Vivirán esos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel dice, solo tú, Jehová, lo sabes. Yo no sé. Oh, gloria. Pues profetiza los huesos. Y dice, dile a los huesos que se junten hueso con hueso. Y el profeta profetizó y cada hueso buscó su hueso. Hermano, es una cosa grande. Porque el hueso suyo y el mío no se parecen, ¿sabes? Hay unos más largos, otros más cortos. Hay cabezas redondas y otras que... Somos distintos. Pero cada hueso fue a buscar su hueso y cada parte buscó su parte. El fémur de uno no era el fémur de otro. Y la tibia de uno no era la tibia del otro. Pero cada cual se unió a su hueso. Porque Dios es un Dios de orden. Y se unieron los huesos. Posteriormente Dios le da una orden al profeta. Ahora busca y llama que la carne, los tendones, arropen esos huesos. Porque la canavera sola no puede funcionar. Usted y yo somos más poderosos que la computadora, ¿sabes? Los seres humanos tenemos cables desde la cabeza hasta los pies. Me oyó. Que hay una fibra que se llama aferente y otra que se llama eferente. Y miren cómo funciona eso. La orden da la señal. La orden, la cabeza. Y allá va. Esta le dice a la boca, grita. Y allá ve una orden del cerebro. Llega la médula espinal. De la médula espinal baja. Y ahora viene con otra señal, la misma, pero por otra fibra. La eferente. Y eso es tan rápido que la boca dice, ¡ay! Eso es más poderoso que el CPU de las computadoras. Graba más que las computadoras. Por eso es que hay gente que recuerda su niñez y recuerda muchos datos de su vida. Unos lo, lamentablemente, no quisieran pasarlo. Otros recuerdan con gratitud y bendición lo que ha pasado en su vida. Pero las cosas que están en tu memoria están ahí. Y son más poderosas. La capacidad que tiene tu cerebro de grabar. Que la computadora mejor que hagan los hombres. Porque esta computadora la hizo el todopoderoso Dios. Y puso la boca donde va. No la puso aquí, la puso aquí. Si usted la quiere en otro sitio, pues cámbieselo usted. Puso los ojos donde van. No los puso aquí abajo, los puso aquí. Y puso dos. Si usted quiere unos ojos, pues cámbiese. Pero no va a ser igual. Dios hizo la nariz con dos ratitos, no con uno. Si usted quiere uno, cámbiese la nariz. Pero no vas a respirar igual. Dios puso dos piernas, no tres. Si usted quiere una, pues quítese una. Pero no vas a caminar como antes. Porque todo está hecho en el orden de Dios. Mire, hasta esto. Lo puso Dios allí para proteger tus ojos. ¿Cómo? El sudor que cae de aquí, esto lo recoge para que no te lastime acá. Y hay gente que no las quiere. Hay usted. Estos pelitos que usted dice, ¿por qué no puso esos pelitos ahí? Las pestañitas. Pues mira, esa es la que cuando viene algo que va a meterse a tu ojo, cualquier cosita, se queda aquí. Esto protege tus ojos. Mire esto, mira, mira, mira. Esto protege tus ojos. Y hay gente que no los quiere. Los dientes, los riñones. Dos habichuelitas. ¿Y qué importancia tiene eso? Esas dos habichuelitas que Dios te puso ahí. Ese es el mayor filtro que existe. No hay un filtro como ese. Y el día que se te dañan, vas rumbo al cementerio. Eso es así. Pues cuando los riñones comienzan a dar problemas, todo el cuerpo se desarticula y te muere. Sí, y yo también. Ajá. Sí, señor. La nariz. Imagínate tú sin nariz. O sin oído. Miren aquí que Dios puso los oídos, no es acá. Y si te los puso grandes, pues alaba a Dios con ellos. Y si te los puso pequeñitos, pues adora a Dios que no es más ninguno. Hay gente que no se ríe en la iglesia porque la boca la tiene grande. Pues enséñe los cordales. ¿Cuál es el complejo? Y otros que la tienen chiquita, la quisieran tener grande. Es que es como que el ser humano es complejo. Si le ponen las piernas flacas, las quieren gorditas. Si le puso el pelo quinquen, lo quieren lacio. Si lo puso negro, lo quieren de otro color. Es que el ser humano no se conforma. Pero lo que Dios hace, lo hace bueno. Bueno, bueno, bueno. Los maniáticos somos nosotros. ¿Cuántas mujeres por estar con el espíritu ese de rebajar? Se han hecho la disposición esa. La disposición. Y se ponían hilos para el cementerio. Le sacaron la gracia y lo que no era gracia también. Se murió. Y hay otras que quieren hormonas para tener que aquí y allá. ¡Miren! ¡Qué, desde como lo hizo Dios! Toda la superficie al trae problemas. Te pueden poner un corazón mecánico. Pero ese corazón no es como el que puso Dios. Y el día que se tranca el motor, ahí sí que... ¡Pum! Se fue. Alaba. Bueno, tan grande es esto. Que cuando al cuerpo le ponen algo que no va, el mismo cuerpo lo rechaza. Porque el cuerpo tiende a él mismo curarse. Ah, pero cuando el cuerpo ya está inerte, ya no bombea sangre el corazón. Lo que comienza es un proceso de descomposición. Todos los tendones, todos los miembros de tu cuerpo se deterioran. Y lo que queda de usted y de mí es la calavera. Porque polvo fuimos, de polvo fuimos hechos y al polvo seremos tornados. Yo no sé por qué hay tanta gente tan arrogante. Si usted, usted lo que va, usted se va a poner como antes. ¡Tierra! Pues eso es lo que usted y yo, ¡tierra! Si haces un mausoleo de oro, el mausoleo te lo van a profanar. Pero lo que queda ahí es tierra. Y si te lleva el diente de oro, es capaz alguien de romper la tumba y sacarle el diente y lo empeña también. Y si te llevas el carro y la cuanta bancaria, olvídate que como está esto, cogen el cuerpo tuyo y lo hacen así. Y tantos chavos que se gastó para el velor y para el entierro y cuanta cosa. Hay algo que permanece para siempre. Ezequiel tiene una visión clara del deterioro espiritual de su nación. Se llegaron a convertir en huesos secos. Secos, hermanos, sin vida. Pero Dios permite que el profeta vea unas etapas dentro del proceso de Dios de restaurar. Para que esos huesos se unieran. Hubiera tendones, carne sobre ellos, todo bonito como Dios lo sabe hacer. Pero cuando Dios hizo eso, ahora le faltaba a eso hecho, a los huesos, a los tendones, a los nervios, a todas las arterias, a todo lo que Dios puso en nuestro cuerpo. Le faltaba vida. Y es donde entonces Dios le dice al profeta. Profetiza al espíritu. El espíritu con E minúscula es el soplo de vida que Dios te dio a ti y a mí. Y vinimos a ser alma viviente. Nosotros somos tres cosas. Somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. El cuerpo es la materia. El alma es tu otro yo. La capacidad que tiene el alma de conocer dónde tú estás o dónde ella está. Y llorar y sentir y padecer. Eso está en el alma. El espíritu solo y el alma no pueden funcionar si no tienen un cuerpo para que tú te muevas. Pero cuando el ser humano parte, la palabra reconoce que el espíritu va a Dios que lo dio. El alma, dependiendo a quién usted aceptó en vida, o va a un lugar de tormento o a un lugar de bendición. Pero el cuerpo se deteriora y carne, carne, se deteriora y el gusanito que está dentro de nosotros. Dijo, ahora me toca a mí y te come todo, toda. Y sin pelo te deja. Así que dejémonos de cosas que por ahí vamos todos. El gusanito está dentro de ti de mí. Y tan pronto la sangre se coagura y comienza ese proceso de composición. El gusanito dice, Y te come todo. Todita, todita, todito. No te deja nada, 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 nadita. Y cuando abran tu ataúd 10 años más tarde, allí no está fulana, allí está la calavera. Y si tienes el privilegio como alguno de que no te hayas descompuesto a esa época, pocos son los que le pasa, pero ha pasado. Pero de que no hay vida, no hay vida. Yo quiero que usted entienda esto, porque hoy los humanos nos hemos complicado la existencia. Una, por no aceptar quiénes somos. Dos, por no aceptar quién nos hizo. Y tres, por no aceptar su salvación para librarnos de lo que viene. Ahí es que está el problema. Por eso se predica, y no todo el mundo acepta esto, porque agradar la carne es mucho más fácil que estar consagrado en una iglesia buscando el rostro de Dios. Y como hay gente que le encanta el baile, la fiesta, el barabachate y toda esa cosa, pues, no, no, yo no me puedo convertir, porque es que a mí me gusta esto. Yo lo sé, la carne es lo que pide de abajo. Pero cuando el espíritu de Dios con E mayúscula impacta tu espíritu y lo vivifica, ya usted no es la misma persona. La palabra lo dice claro, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, es aquí que todas son hechas. Lo que no puedo entender es cristianos que no han cambiado y mantienen las mismas posturas y las mismas costumbres, porque no han dejado que Jesús transforme su interior. Eso de que yo soy así, eso no es. Cristo vino para cambiar. Y hay momentos que por no permitirle a Dios sanarnos o tocarnos o cambiar esas actitudes, esas áreas que en nuestra vida, unos tienen dingas y otros mandingas, pero todos tenemos áreas que Dios quiere transformar. El problema es cuando no queremos. Yo quiero seguir con este temperamento, para que me respeten. Yo quiero seguir con estas costumbres, porque me han lastimado mucho. Te vas a destruir, te vas a destruir solita, solito, porque eso te va a llevar a unas consecuencias. Si eres muy, muy rabiosa y quieres resolver los problemas a tu manera, vas a encontrar muchos enemigos y tu salud se va a deteriorar. Porque le metes mucha presión al sistema y el corazón tiene un nivel, la sangre tiene su estatus, los nervios, su estatus, la presión y todo tiene su nivel. Cuando tú le metes presión a tu cuerpo, por algún lugar va a explotar la cosa. Pues como tú no quieres cambiar un día, tener una cosa aquí, ¡ay! Pues te vas a morir. Es mejor hablarle claro a la gente. No, no, porque yo quiero llevar el problema mío, y el de mis hijos, y el de la abuela que se murió, y el del pastor. Mira, mija, tres embolia, cuatro derrami, cinco infartos. Tú te vas a morir. Pero es la mujer maravilla, señor. Aquí hay cosas que tenemos que dejarle a Dios, porque nadie las puede cambiar mejor que él. Disfruta la vida, sonríale, sonríale a la vida. Déjese de cosas, cámbiese el papel de víctima. Ay, es que yo soy la única que sufro, porque tú quieres. No, porque es que yo soy así, te vas a morir primero que la que te hizo daño. Tú te mueres primero, porque le estás tirando presión a tu cuerpo. Y tú esperas que se muera aquella, y la que te muere es tú. Y la que te hizo el daño, feliz y la vida, es más, te baila un tango encima de la taú. Ahora, claro, ¿cuánta gente le pasa como este valle de huesos? El señor quiere meterle carne, quiere meterle nervios, quiere vivificarlo, quiere tocarlo, quiere hacer de ellos algo útil. Pero ellos prefieren descomposición, prefieren secarse, prefieren quedarse atrás. Por eso es que en la iglesia hay mucha gente que no crece, porque nunca sale la aleluya, nunca sale la gloria a Dios. Nunca se dejan cuidar, ni enseñar. ¿Dónde están los adoradores? Y llevan años con la misma cosa. Y la salvación amenazada. Porque si tú no te dejas transformar por Dios, y sigues con las rabietas con tu hijo, y los rencores con aquella, te vas a perder. Aunque me toque la pandereta, el güiro, la maraca, te vas a perder. Esto hay que decirlo, hermano. Porque son las pequeñas cosas las que están echando a perder mucha gente. Hay gente que no se va a perder porque no conozcan la Biblia. Ni conozcan la doctrina, ni conozcan al pastor, ni conozcan lo que la Biblia dice. El problema es que no acepto. No quiero. Pero voy a seguir así. Dios respeta tu decisión. Pero las consecuencias las sufres tú. Yo doy fe y soy testigo de gente que murió en una forma dolorosa. Y aún en el momento difícil. Mire, señora. Usted no va a perdonar a su hijo. ¡No! Y se perdieron. Cuando llega la muerte, lo que te espera es sentencia. Lo que tú escogiste. Es bueno hablarle claro a la gente, hermano. Porque es que esta palabra, corta pero sana. Mire a la condición que llegó a la nación hebrea. Una nación que estuvo gloriosa en su mejor momento. Dios la puso en un sitial bajo el liderato de David. Todas las naciones le temían a los hebreos. David era un rey que donde decía voy para allá era victoria. Luego 40 años más con Salomón. No había problema con Salomón porque Dios le mostraba, le revelaba. Fueron 40 años de paz. Dios le puso reyes buenísimos. Pero llega el momento que la nación dice no, 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 no. Es que ese Dios que no vemos no funciona. Vamos a hacerle un altar a Quemo. Vamos a hacerle un altar a Baal. Vamos a hacerle un altar al Dios verde de los egipcios. Vamos a hacerle un altar a Moloc. Vamos a pasar nuestros hijos por el fuego. El problema no es de Dios. ¿Qué se buscó Israel en el desierto por hacer un becerro de oro? Un montón de muertos. ¿Qué necesidad tenían de eso? Ninguna. Dios los había sostenido a través del liderato de Moisés. Pero cuando Moisés se va a hablar con Dios a la montaña, allá presionan a Ur y Arón. Haznos un Dios en quien adorar. ¿Por qué será que cuando falte el gato, los ratones, hacen fiesta? Cuando no hay rialquín, las cucarachas campean por el respeto en tu casa. Aleluya. Y cuando hay quien mata a los mosquitos, mira como aviones y te pican. El problema es que hay momentos en que como iglesia no queremos entender que nos vamos a descomponer si no dejamos que el Espíritu nos dé vida. Grabe eso. Nos vamos a descomponer, sea diácono, sea aquello, sea lo otro, si el Espíritu no te vivifica. Y lo peor que puede pasar es que con tanto puesto en la iglesia, te seques y te mueras. Espiritualmente. Hermano, miren, yo le quiero narrar rapidito. ¿Cuáles son los males que yo veo que nos están haciendo daño? Hay gente que pelea más por un puesto que por la salvación. Hay gente que no tolera que Dios bendiga a fulano y que a mí no. Si aquella Dios la usa, ya hay gente mirándola mal porque es que quiere que la use como a ti. Pero es que si tú no remetes, Dios no lo debe usar. Esto no es que se reele, esto hay que buscarlo, hermano. Si la hermana la va mucho, hay quien le molesta, que mucho grita. Pues grita tú para que no te moleste. Si el hermano viene al templo todas las noches, es fanática, pues anímate. Para que en vez de una, vengan las dos. Empiézala sin hueso, seguida, bla, 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 bla. Cállese la boca, si usted no prospera, deje que otro prospere. Se los repito, que se calle la boca, dije. Si no quieres prosperar, pues deja que otro prospere. Una manía y una cosa. No, yo quiero predicar como ella. No, yo quiero predicar como él. No, yo quiero que Dios me use así. Aquí los donos no son para competir. Nos secamos en vida. Eso le pasó a Israel. Una nación poderosa que fue, hermano, bueno, de ejemplo, a muchas naciones. Llega el momento que el deterioro espiritual fue tal que a esa condición llegaron. Un valle de huesos secos. Pregunto, ¿no es lo mismo que está pasando con muchas congregaciones hoy? Los pastores buenos sufren. Y yo conozco todo eso porque yo presiono la organización. Cuando un pastor se mete con Dios y ve que la gente no camina, como debe caminar, eso va a producir tres cosas. O depresión, o renuncia, o muerte. Ahora, si un día pierdes a un buen pastor, Dios va a permitir que venga uno que te dé palo hasta en el pelo. Sí, sí, lloro y fe de eso. Entonces vas a extrañar al que tenía. Te va a meter las manos, te va a meter la mano al bolsillo. Te va a dar como gusto y ganas laica. Cuando te enfermes, tampoco te va a ir a visitar. ¿Para qué valores al que tenía? Mira, yo estaré en transiciones pastorales. Yo sé lo que estoy hablando. Iglesias con buenos pastores, líderes de visión, gente buena, que tiene una estructura linda, una organización. La organización de la iglesia yo la conozco a perfección. Pero hay gente que por más lindo que se le pone el menú, y una iglesia organizada y estructurar un buen departamento de escuela bíblica, un buen departamento de evangelismo y misiones, un buen tesorero, una buena junta, unos buenos informes, todo lindo, todo bonito, no se integran. Y lo más que me preocupa, con ambientes espirituales gloriosos, y se secan estando en un templo. Eso no es culpa de Dios. Otro ambiente que me preocupa dentro de la iglesia, la gente que no sabe lo que es el rama y quieren actuar como tronco. Mucha orden y mandan muchísimo, pero cuando los mandan a ellos, ¿cómo es eso? O sea, usted sabe dar orden y no sabe recibir órdenes. Pues déjeme permitirle, déjeme decirle esto, yo le compartí a los muchachos allá en el hospedaje, que cuando yo fui presidente nacional de la juventud, seis años gloriosos en Puerto Rico, yo le dije a mis jóvenes, yo les voy a demostrar a ustedes que yo sé ser cabeza y ser cola, porque hay gente que sabe mandar. Pero servir. ¿Y está lo que yo hice? Antes de ser presidente, la ve bandeja, la ve baño, pasé más por capilla, pasé más por las casetas, limpié inodoro, todo eso. Porque yo vine de abajo. Yo no soy de los que quiero que me tiren en paracaídas. Ni tampoco me clonaron. No soy copia de nadie. Original. Punto. Soy como Dios quiere que sea. Nunca he celado ni a Gigi Ávila, ni a Randi, ni a nadie. Es que Dios me use como me quiera usar a mí. Y brinco como Dios quiera que brinque, y salto como Dios quiere que salte, porque esto no es cuestión de copia, esto es asunto de originalidad. Punto. Cuando salí de la presidencia, seis años gloriosos, al siguiente año yo fui como acampante. ¿Cómo? Nadie lo había hecho. Y me matriculé como acampante. Y ahora el que daba órdenes por seis años, ahora recibía órdenes. Y volví a lavar bandeja. Ellos lo... Quilín, pero no hagas eso. Y volví a pasar el mapo. Y limpié casetas. Y limpié calderos. Ah. Hice la fila. Al final estaba yo. Pero Quilín, aquí me quedo. Aquello fue suficiente para que muchos de aquellos líderes que me vieron lloraran y me dijeran, wow. Alguien dice que por esa actitud yo logré a Dios gloria marcar mi generación. Esos son los jóvenes que están trabajando ahora conmigo en el movimiento, en la junta y en los comités de trabajo. Los que vi conmigo llorar en mi etapa de joven. Hoy veo a un Joel Calderón, secretario de Educación, que es posible que me esté mirando. Fue un líder en el distrito de Arecibo, un jovencito que Dios llamó. Es más, mira, casado y no llevaba ni una semana donde casaron y Dios lo dijo, a abrir campo es que va. Eso fue así. Solo. Hoy tiene una iglesia poderosa en Atoviejo de Arecibo. La mayoría de los que trabajó conmigo recuerdo la reunión donde Dios se manifestó y en forma simbólica hizo una raya en el suelo y dijo, todo el que pase esta raya yo lo llamo al ministerio. Todos han caído como lo prometió Dios. Porque esto no es que tú lo busques, esto es que Dios te busca a ti. Por eso es que no hay que ambicionar puestos ni posiciones y quiero ser líder de aquello y de aconiza. ¡Cállese! ¡Sirva! Que el día que Dios lo vaya a colocar lo saca de allá y lo pone acá. No por mérito porque usted y yo no lo merecemos. Es por la gracia y el favor de Dios. Entendamos eso, por favor. La iglesia no debe haber peleas por puesto. porque eso lo que te lleva es a muerte espiritual. Llega el momento que lo que se quiere tener frente a él es un muñeco. Un caráver con carne, con huesos, con arterias, con tendones, pero sin vida. ¿Cuántos hay así hoy? Yo no sé cuántos me están mirando pero hay que escuchar esquilín predical y ya no encuentran qué mote ponerme. Un mote, un apodo. Pero tengo la gran bendición de que cuando ellos me escucharon en el año setenta y cinco y ochenta cuando empecé estoy predicando el mismo evangelio de ahora con la misma Biblia y los mismos textos. Todo está aquí. Yo no soy de los que escondo las uñas para sacarlas cuando tengo la posición. No. Que me conozcan como soy. Así como me conoce usted, así me conoce en estos sitios. ¿Por qué? Aquí no se puede estar viviendo doble vida. Usted es como donde quiera que vaya cabrón. Entonces hay gente que entonces comienzan a cambiar sus conceptos y sus convicciones las famosas nuevas revelaciones. Es que yo estaba antes equivocado ahora es que estoy bien. Si usted piensa así usted lo debe enseñar. Porque usted lo que está demostrando es inconsistencia. Usted está demostrando que usted es como el camaleón que cambia de colores a conveniencia. ¿Qué está buscando? ¡Chavo! ¡Pues vete a trabajar! ¿Qué está buscando? ¡Fama! ¡Esto no es fama! ¡Aquí el grande es Cristo! ¡Ay, poder! ¡Esto no es reconocimiento humano! ¡Esto es hacer la voluntad de Dios! ¡Aunque nos cueste la vida, papá! ¡No nos desenfoquemos, por favor! Israel disfrutó de lo que ninguna nación ha disfrutado hasta hoy. ¡Ninguna! Y aún la nación poderosa de los Estados Unidos. Ninguna nación pudo ver maná en un desierto por 40 años. ninguna nación pudo ver a Dios alimentarlo con 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 codornice y sin necesidad de los tores y médicos sanarlos en el desierto. Ninguna nación ha visto una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. ¡Ay, poder! Ninguna nación ganaba pudo ver una piedra que se abría para que el pueblo bebiera y Dios le decía dile a la peña que se abra y se abría la peña porque el Dios que nosotros adoramos es todopoderoso. No necesitaron acueductos ni necesitaron las cataratas del Niágara. ¡Nada! Yobá les alumbraba el camino de noche le daba comida agua y todo sin trabajar. Y la iglesia no llena de quejas y lamento. Que no me llegue el cheque que no me llegue aquello que me voy a morir de hambre pues si usted se va a morir de hambre renuncie al Cristo que usted sirve. Porque él dijo las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen cuevas. Pero el Hijo del Hombre no tuvo ni una piedrita donde donde recostar su cabeza. Sin embargo me encargo de alimentar las avesitas y los lirios y los pongo lindos y a ninguno de ellos le falta. Esto es serio hermano. Yo sé que el mensaje que uno predica no todo el mundo lo acepta. Porque hay quien quiera mensajes light culey y los mensajes culey agradan a la carne pero no edifican el alma. Tú quieres que el hombre te reconozca predica mensajes culey mensaje de prosperidad mensaje de todo bendición mensaje de todo lindo pero ese no es el mensaje de la palabra el mensaje de la palabra es que hay desiertos hay procesos hay agonías hay amargura pero hay gloria santo vial malaba el señor esta lea de tribulación momentánea produce en nosotros un carabén más excelente y eterno peso de gloria no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿dónde están los adoradores? ¿dónde están? santo 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 los líderes hoy tienen que estar aguantando presión porque los que más daño le hacen son los que más saben y siempre están preguntando ¿y qué se va a hacer con esto? ¿y qué se va a hacer con aquello? y pastor haga y pastor diga y pastor ¿y qué va a hacer usted? ¡vago! tanta biblia que saben para pelear en los estudios y para pelear en las escuelas bíblicas pero no produce te lo dije de frente no produce eres estéril mucha palabra ¿para qué? mucho diploma ¿para qué? mucho trofón ¿para qué? si no haces nada pues cállese la boca bueno ya de bla 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 lo que queremos es acciones palabra, vida fuego y presencia santo, santo hay gente que no quiere admitir que se han secado están igualitos que que el valle de hueso seco con mucho diploma en la pared con mucho instituto y mucho seminario y mucho de todo y están muertos secos ese es el comité jurado de la iglesia todos lo evalúan pues no te caigo bien y los que me escuchan tampoco pero estoy harto ya de esa cosa tanto bla 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 y tanta pregunta y tanta exigencia y yo le digo a los míos si usted no me ayuda no me exija no a mí me exija el que yo lo veo mi fajado que tiro para la antecesa pero uno que no hace nada soplapotes se me salió lo de boricua ¿verdad? si soplapote bla 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 quieren lo que tú quieres pero no quieren orar quieren que Dios los use pero no vienen a los ayunos quieren que el espíritu los estruje pero nunca están en la vigilia quieren que el polón no los mueva nunca lloran en el altar pero y que lo que te pasa que tú te crees esto no es una varita mágica ¡tum! ya estoy lleno eso se da en Alicia en el país de las maravillas papá eso se da en el cuento de la cenicienta donde los ratones se convierten en caballo y las calabazas en carruajes aquí no aquí hay que pagar el precio por lo que Dios tiene para ti el cuerpo estaba allí carne tendones todo pero muertos que muchos hay así que triste y los hay en todas las iglesias unos más otros menos y los hay en los ministerios también y los hay en las iglesias y en las agrupaciones también gente que no crece que no madura que no se da la tarea de crecer en el evangelio años con la misma cosa con las mismas manías con las mismas actitudes entonces se secan hermanos se secan entonces llega el momento que cuando Dios revisa la viña dice tú no produces para afuera es exactamente lo mismo que pasó con la higuera la higuera tenía todo lo necesario para echar frutos que encontró Jesús nada llegó cuando se supone que tuviera frutos no llegó cuando no lo tenía no cuando Cristo fue a buscar frutos porque sabía que se supone que ya tuviera frutos como no lo encontró la maldijo operación sustitución tú no funciona te van a sacar y va a venir uno mejor que tú que lo haga mejor que tú ah tú no quieres cantar para afuera es que va pero va yo va a traer a Juanita la de allá la de la esquina la que estaba por allá con crack y con heroína y toda esa cosa y va a llegar aquí y Dios le va a dar lo que tú no quisiste y va a cantar mejor que tú y va a orar mejor que tú y va a enseñar mejor que tú y se va a quedar con lo tuyo también que aquí no hay mantenidos aquí hay gente que sirva y si no sirve no sirve ay mi madre yo no sé qué me pasa hoy porque esto mucha gente que están como el valle de huesos secos mucha fanfarria pero muerto mucha carne gordos y colorados visten bien saben institutos conocen biblia que hacen nada yo no necesito supervisores el supervisor soy yo yo necesito colaboradores que trabajen y Dios necesita en la viña ni siquiera supervisores el supervisor grande es él pero yo tengo que darle cuenta de lo que él me dio ah pero estos mensajes son y que RT pues si lo que te estoy predicando está ahí allá vas a amar que con un mensaje de eso que la gente lo mira así la la lija uno recortando a los car a Dios mucha gente que están espiritualmente pelu hay que recortar hay otros carvos que hay que tocarle hasta la calva a veces sean pelu yo sé que hay gente que no le tengo los pies me quieren ver la cabeza porque no aguantan hubo uno que me dijo esquilín bendecido y lo miré así y le dije que tú me dijiste no perdóname tú sabes que yo te conozco y sé el día que te convertiste y sé cuando botaste aceite por las manos y sé como Dios te habló y sé que el piano que toca te lo enseñó a tocar Dios porque te dijo en un culto que yo estaba que te iba a enseñar a tocar el piano ¿qué te pasa ahora? ¿qué abeja te pico? y bajó la cabeza y me dijo perdón no perdón nada entonces me dijo perdóname esquilín es que a veces uno quiere crecer y se pone enano tú sabes los nuevos conocimientos y las nuevas lumbreras y las nuevas experiencias y las nuevas yo detesto esa cosa y las nuevas revelaciones lo que Dios no le reveló a Pablo ni le reveló a Pedro se lo está revelando un Juan de los Paldotes que no ora ni ayuna lo que no le reveló a los apóstoles se lo está revelando a los falsos apóstoles chipichapi que andan por ahí por la avenida que bueno que esto se está transmitiendo deja la cosa aquí al grande se llama Jesús ya lo dije se acabó deja el guille y la grandeza buscando chavo y fama si quieres que Dios te bendiga bájate hay poder mi alma lava la gloria de Jehová mi alma lava la gloria gente que no conoce nada de la palabra y quieren mandar gente que quieren dar órdenes y están de aprender valle de huesos secos que muchos hay y lo triste de esto es que los pueblos se van secando y Satán sigue arruinando vidas y que mucha gente se nos pierde al lado y que muchos vecinos se mueren sin conocer a Jesús sabes habrá quien no se quiera convertir pero es tu deber y tu obligación hablar de este Cristo yo no sé si mis vecinos me estarán mirando pero yo a los vecinos míos le digo mire le dije a mi vecina del frente con ese empuje que usted tiene usted sería una terrible presidenta de damas ora por mi esquilín ora por mi ora por mi le dije a un jovencito de la urbanización muchacho que le encantaba el baile la fiesta y toda esa cosa le dije oye a lo mejor me está escuchando Benji Benji Canales tremendo predicador me siento orgulloso de lo que Dios está haciendo con él un día le dije mira así como tú eres bravo para el baile y la fiesta porque mira que bailaba de todo así puede ser un gran líder en las manos de Dios hoy está por acá y Dios lo está bendiciendo y está en un momento lindo Dios le bueno es otra persona Dios lo hace cuando la gente quiere cambiar pero es que a veces nosotros no queremos mire Israel ya culminando esto el profeta Jeremia le dijo para ustedes los caminos busca la senda antigua ahora tú le hablas a la gente de senda antigua y ya les hablaste mal porque es que ese evangelio Trilili gusta tanto cuando empezamos amados como uno los escuchaba hablar estas cosas hoy es todo declaro declaro las tres palabritas recuérdame las este declaro decreto y desato son las tres palabritas clave ahora decreto declaro y desato yo declaro declaro decreto y desato yo y Cristo donde está humanismo en la iglesia yo declaro yo declaro yo decreto yo oiga para quien es usted de cuando aquel espíritu le dio ese poder sin usted consagrarse aquí el que declara lo que está escrito es el espíritu santo aquí el que decreta lo que está escrito es el poder de Dios y aquí el que desata es el único que puede romper las ataduras se llama Jesús espíritu de Dios falta compromiso señores falta compromiso se mueren los pastores de infarto de derrame de cuanta cosa por la presión que están haciendo iglesia esto es tiempo final la odisea amenaza con controlar la iglesia no crean que a mí se me ha hecho fácil dirigir un movimiento pero desde el principio dije lo que creo y estoy velando a dos o tres que la polea la tienen suelta mientras yo preside esta organización le voy a decir si tú quieres hacer eso te quedas solo yo no te respaldo porque es que hay evangelios culés y hay evangelios que le gustan a la carne que ande como me parece y vive como me parece y hablo lo que parece y después me para un altar como un bufón entretener y hablarle de positivismo a la gente no es de positivismo que hay que hablar es de palabra de Dios que es otra cosa ojalá y Pedro Montaña me esté grabando para que pase este mensaje otra vez lo retransmita te doy autorización póngalo en internet suba a la Facebook y a Youtube y a todos estoy harto de ese evangelio me da nausea ese evangelio un evangelio sin compromiso un evangelio donde la gente se convierte y se queda igual no el que está en Cristo es nueva criatura no del mundo déjalo allá acá esto es otra cosa gente que no ha dicho ni amén pastor que yo te quería escuchar que estas son las mañanitas que cantaba el rey David por los pastores no hablarle claro a las iglesias que se están muriendo huesos secos en la banca y hay un espíritu que está dispuesto a soplar a soplar a soplar y el profeta Dios le dijo sopla sopla dile al espíritu que sople de los cuatro vientos sople el poder de Dios ay saba quima lava suíra va que sople que sople el espíritu santo que sople que se lleve la escoria que se lleve los altares en oprobio y en pecado que sople que sople el espíritu de Dios y le quita la máscara a los que pecan y se paran en el altar sinvergüenza ninguna que sople usted sabe lo que es yo tener que oír en una de nuestras iglesias en Puerto Rico a un pastor escuchar a una mujer endemoniada que cayó al suelo decirle al pastor te odio tanto porque desde que llegaste aquí viniste a cambiar las cosas y comenzaste a hablar de sana doctrina escucha esto Lili sabe lo que le dijo el demonio yo estaba sentado en el altar de esta iglesia hasta que tú llegaste la cosa está seria señores hay lugares donde el enemigo está detrás de la cortina y sentado detrás de la silla y todo lo que pasa es él y los tristes hermanos entretenidos por un loquito que está fuera de Dios hace rato declaro desato y decreto detesto las tres palabras sin unción del espíritu de Dios tú no eres nadie para hacer eso si Dios no te autoriza reconocete que sin Dios eres un hueso seco santo 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 vivirán vivirán solo tú Jehová lo sabes pero me impacta cuando el hombre de Dios reconoce su limitación yo no lo puedo resucitar Dios eres tú el único que puede entonces Dios le da una orden en Ezequiel Ezequiel llama al espíritu hoy llámalo y yo le digo a mucha iglesia que me esté escuchando deje de oír hombres confundidos que te van a llevar al infierno dile al espíritu santo que sople sobre ti espíritu sopla de los cuatro vientos ay yo no sé que usted siente pero a mí se me estremece todo esta noche yo sé que este mensaje está saliendo a mucha gente sopla 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 espíritu santo sopla sopla hace falta que Dios sople para que esos altares que lo que le quede es ceniza la ceniza se vaya y haya leña buena sopla espíritu santo para que la mundanalidad esa que se le ha metido a la gente se vaya sopla espíritu santo para que los pecados ocultos se vengan sopla hay unción hay unción en la casa se nos muere se nos muere la gente hermano yo no sé que tú sientes cuando tú miras al joven perdido en la calle lleno de vicio lleno de tatuaje lleno de todo menos de Dios muchas veces tú los ves perdidos con la mente perdida y con la vista perdida ese vecino que no puede sonreír esa vida que no tiene paz ese jefe que ordena pero está vacío yo he tenido en mis experiencias de trabajo amado gente que en un momento dado a mí se me fue lo de profesional y me puse la toga santa cuando era maestro de escuela un día estoy en la fila del comedor escolar se me acerca una de las cocineras y me dice hermano esquiligo señor esquiligo usted se atreve a orar por mí claro yo me siento así 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 pues vamos a orar una vez en la fila del banco en el aule de canubanas acabadito de llegar porque es que usted llega a un sitio y la gente sabe que usted es de los que predica la palabra y los que Dios lo usa por la gracia de Dios y es que los detectan de lejos pentecostal presente aquí está Marquez que bendición aquí está Raymond es más cuando nos ven montados en los aviones respiran este avión va a llegar a puerto seguro porque el negro está aquí así me lo han dicho si Esquilín está aquí esto no se cae y tan pronto llegué al banco me ubico en la fila detrás de una señora y cuando me miro usted hermano Esquilín el predicador si para servir usted se atreve a orar por mi para cuando lo va a dejar para la noche o usted le diría no yo se lo digo al pastor para que lo oremos se te muere el paciente es ahora que ella la quiere entonces todo uno mira el gerente está allá las telas están allá tengo uno detrás y dos o tres adelante y como hago ah pues fácil oración de tres minutitos flash bajo la unción usted no va a estar mediador orando señor cuando usted está listo usted tira para adelante oye gente que empieza oh soberano dios que habita el astil usted dice que te muere el paciente tiene que tener muchas cosas una oración de poder tú te vas a poner a mencionar los hermanos en la iglesia el pastor de todo el mundo hasta el gerente te van a sacar el banco tú estás loquito yo le dije a la señora mire usted cree que dios puede hacer la obra si pues yo voy a verla aquí y no es una oración alborotosa hay que abrir la bocota una oración bueno la palabra dice que ana lo que moviera los labios el señor le dio un muchacho grandísimo la gente se cree que la oración que impresiona cuidao que no se confunda que el soberano de las tinieblas es otro y le dije a la que estaba detrás de mí mire dame unos minutitos que voy a orar y ella le dijo al que estaba al frente unos minutitos que voy a orar van a orar y yo no voy a ir a la bocota hermano en plena fila padre en el nombre de jesús amén yo creo que aquella oración no creo que llegó a cinco minutos pero sentía presencia de dios y la vi a ella empezar a llorar en la fila como la vi a otra llorar a la entranita de walmart que está allí a la salida del barrio acabando de llegar se abrió la puerta y la muchacha allí hermano esquilín usted se atreve a llorar por mí que te pasa tengo problemas y no tiene problemas su jefe no no estoy en mi hora en mi break ah pues vamos a orar hermano me puse la mano allí y ella se empezó a llorar y le dijo gracias porque esa oración me ministró que hizo dios eso no sabe dios la del banco cuando termino la oración oiga que yo abro los ojos estaba toda la fila mire y cuando miro el gerente y cuando miro las telas que es poder estaba todo el mundo en comunión porque como dice Samuel Hernández llegó Jesús llegó el poder llegó la autoridad y llegó la unción cuando Cristo llega se cambia el ambiente Ezequiel está consciente del reto que tiene esta profecía repito comenzó a cumplirse a principios del siglo pasado de ahí es que surge la misma cantidad de huesos que hay en el cuerpo esa misma cantidad de judíos se reunió Gran Bretaña era el único y con reservas que apoyaba a los hebreos no tenían amigos todos los árabes contra ellos los Estados Unidos están despegando como nación Rusia la guerra fría todo ese ambiente de comunismo imperando en la zona y en medio de todo ese proceso en el año 1948 con la oposición de la gran mayoría de los países me parece que fue por dos votos uno a dos votos prevaleció que Israel volviera a resurgir como Estado si no te has enterado hace unos meses atrás celebraron el jubileo 70 años y hubo un fiestón allá en Palestina y eso debe decirle a la iglesia que nos vamos que prenda prende el motor ese ese motor es bielado que está sin aceite prende acaba de ir al tionol de Dios para que te cambien el aceite ese está quemado el carro está bielado no sube montaña nena dile a Dios que te ponga cablería nueva que esa guagua no prende esa batería está cruzada ay Dios mío las bujías que más ese carro no llega ni de aquí todo lo que va a llegar eso no llega para que Cristo aparezca y te lleve hay que invitar al Espíritu de Dios sopla Espíritu Santo sobre mí dicen que lo más trágico de este ejército es que este ejército no está matando a sus propios soldados es triste mucha gente no se convierte porque oyen de de la calumnia que le levantaron a la vecina cristiana y del maltrato que recibieron desde el altar hay que tener cuidado con la autoridad que Dios nos ha dado porque esto es una autoridad delegada de esto no se puede abusar el que violenta el orden Dios lo remueve en el púlpito con eso no hay problema no que de aquí no me saca nadie te saca Dios si no que Dios un día el corazón te sacó para el cementerio es que va de esos casos conozco yo unos cuantos aquí no es bueno yo me jubilo yo porque nadie me saca de aquí que como que que hay bendito doña muerte vaya y toquelo para que tú veas que se saque si lo saca así Jesús de Nazaret lo saca facilito lo demás es la morgue el fiscal y que te veran dos noches y palo yo ya y Dios ya tiene el otro listo pum y lo ubica ahí porque la obra de Dios no se va a detener ni por ti ni por mí esta finca tiene dueño yo quiero que en esta noche nosotros veamos este gran eh esta gran enseñanza que nos da el profeta Ezequiel está consciente que él no le puede dar vida a aquellos tú tienes que estar consciente que la vida no la das tú la da Dios hay una función que si Dios te llamó a hacer profetizar proclamar la palabra profecía es de hablar de eventos futuros si no hay problema y Dios te puede usar para cosas que van a suceder después no nuevas revelaciones porque las nuevas revelaciones no existen ya están aquí en la Biblia aleluya pero Dios te usa como profeta como predicador no hay problema con eso ahora yo quiero que en esta noche para culminar usted mire porque es otra cosa yo noto que muchas iglesias hoy ya no aguantan un sermón la gente quiere oír motivación se canta una hora se dirige otra hora y yo hay un lugar que el pastor me ha dicho hermano mire tiene tantos minutos para predicar pues predique usted hay tiempo para todo menos para la palabra entonces la gente quiere oír mensajes de media hora y vámonos para casa por eso es que están las cosas como están por eso es que Satan ha logrado meter tanza falsa a los trines en la iglesia nosotros queremos todo rápido 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 vámonos rápido rápido vámonos 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 ahora busca sus vidas busca sus vidas si han crecido están igualitos las mismas actitudes y las mismas cosas no crecen porque no quieren oír del libro que transforma hace unos años atrás y lo digo como testimonio a este grupo entraron personas que querían que llegara un mensaje de media hora y vámonos pues yo trabajo el otro día pues si usted no aguanta esto renuncie y váyase porque yo voy a predicar el tiempo que me diga el señor porque por una vez hacer lo que ellos quieren me dio Dios un limazo en público que me abuchó ¿no? por estar tratando de complacer la gente y despaché como cuatro tres signos cuatro en menos de media hora y una prisa y una cosa y me dijo Dios por Juan Cepeda que ya está con el señor tan pronto cogió el micrófono para predicar él predicaba esa noche lo tomó así y me dijo Miguel te voy a devolver el micrófono porque tú no has terminado y tú no te mandas ¿a quién complaco? ¿a los prisus o al Dios del cielo que me llamó? está bueno en mala maña ya entonces entonces complacemos los hombres y el Dios que nos llama nos encuentra falto porque queremos agradar a todo el mundo menos al Dios que nos llamó pues no el que me va a dar corona no eres tú es él el que escribió mi nombre en el libro de la vida no fuiste tú fue él y el que me sanó de asma tampoco fuiste tú fue él pues a él yo le voy a agradar primero que a ti que ya noche me dio un limazo fuerte tres mensajes para tres personas distintas y yo con prisa y yo callado y yo que no entonces cogí el limazo del profeta después los tres hermanos cuando Dios le dijo lo que le iba a decir me dijo y usted si va a llevar eso para su casa y me dieron tres limazos más haga eso hermano Esquilín nos íbamos a ir de aquí sin esa palabra que nos hacía falta y después cuando le entregué el micrófono al predicador Juan Cepeda que partió con el Señor hace como dos años me dijo Dios en público no vuelvas a repetir esa acción si no quieres contristar mi Espíritu Santo que a usted lo dirijo yo y hasta que yo no acabe usted no acaba y me dijo y si hice una obra de sanidad en tu cuerpo para que hiciera mi voluntad si pretendes hacer lo que la gente quiere y no lo que yo quiero el asma regresa ¿qué usted haría? está yo complaciendo hombres impíos gente que quieren irse del culto a las 10 para meterse a Facebook hasta la 1 lo dije se acabó lo dije quiere que uno acabe rápido para ir a ver la película a las 10 de la noche hasta las 2 y entonces están vestidos allá chateando con fulanito y manganito hasta las 4 de la mañana no aguanta palabra y puede estar amanecido ya pues déjese de mala maña déjame callarme ya porque estoy como activado si como que me revolcaron las neuras esta noche si 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 yo no yo no soy así muchas veces pero cuando me revuelcan el gallinero pues yo tengo un jefe mire yo quiero decirle a usted para concluir esto que de esta palabra del profeta a mi me impacta algo que yo quiero dejarle a ustedes en su mente y corazón lléveselo para su casa sígalo estudiando sáquenle mi viaje mire hay gente que mientras yo predico ni un amén se le sale a mi no me importa ahora cojan ellos micrófonos pues yo también me voy a quedar calladito cuando te entra la emoción que te entra y esto no es emoción esto es presencia de Dios lo que te hace falta que no aguantas el empuje del otro y yo tengo que aguantarte a ti mire el profeta dijo me dijo profetiza el espíritu vamos esa gente necesita vida profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho yo el señor el espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y el hombre de Dios obedece y profetice como me había mandado y en toro me gusta eso y en toro esto no es se metió Dios vamos a dejar los disparates dice aquí que él llamó al espíritu y entró porque porque estaban muertos el que está vivo no necesita que Dios se meta porque está vamos a dejar los disparates de evangelistas que no se dejan enseñar Dios no tiene que meterse él está en la iglesia lo que hay es que darle libertad oye lo que le gusta es esto a la gente ay Dios mío pero yo te pregunto y dónde estaba que estaba de vacación en otro planeta y se dio cuenta que aquí hay gente disparateros nunca ha querido ser un metido en la iglesia a Dios le gusta que la iglesia le dé libertad para él actuar a Dios le gusta que el espíritu de Dios se meta en la gente para hacer lo que él quiere hacer a Dios le gusta que la iglesia le dé libertad para que los cultos se acaben cuando Dios diga y no cuando la gente quiera Dios anda buscando cristianos que amen a Dios de verdad gracias le doy a Dios por el padre que tuve y por buenos mentores yo nunca iré a un culto con prisa y el día que tenía prisa me dieron el limazo en público para que respete profetizó y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies una multitud en extremo miren a mí no me gusta ser ingenuo en estos asuntos cuando yo acepté este reto yo sabía a lo que yo me exponía me he enfrentado a todo y la mayoría de los ataques que recibí no han sido de afuera a mí hay gente inconversa que me ha defendido más que cristianos que me conocen las grandes batallas las he librado en la iglesia y en el barco sin huir no soy de los que he dicho pues como tengo problemas y me acabo el tiempo aquí vámonos no ahí es donde tú tienes que demostrar qué calidad del líder tú eres porque servirle a Dios en agua dulce es fácil pero servirle a Dios donde hay oposición y presión ahí es donde el peso de gloria se manifiesta y yo quiero que en esta noche y esta palabra Dios me la dio para hoy la gente que aspira a llegar al cielo entienda tres cosas esto cuesta dos por esto hay que sufrir y tercero para ganar una corona de vida tienes que fajarte de verdad los viejitos decían del agua mansa libre me Dios que le labraba mi libro hace 43 años atrás yo no siempre digo esto pero siento decirlo aquí cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo me dijo voy a poner una señal en tu cuerpo para que tú sepas cuando yo me estoy moviendo y cuando no para que sepas cuando mi mensaje viene de mí y cuando es otra cosa y esa misma señal la vas a tener cuando ores por la gente si sientes esa señal va a haber sanidad si no no la hay 43 años han pasado hermano yo le digo a mi junta en Puerto Rico y le digo a mis pastores usted me puede dar buenas ideas y buenas cosas la cosa es que dice el jefe y nunca ha faltado esa señal cuando hay algo que Dios no aprueba se activa lo que siento eso es Dios y yo pero por 43 años se ha mantenido en altas y en bajas yo también como tú ha habido muchas veces que llego al templo señor necesito fuerza y él me la da hay momentos que me indignan cosas que veo y mire como es Dios a veces uno va guiando y yo acostumbro a hablarle a Dios lo que siento porque me enseñaron a orar así eso es el señor tú sabes las cosas que yo soy débil mi oración no es así mi papá me enseñó a hablarle a Dios claro cuando digas al que hagas algo que a Dios no le agrada dígaselo con nombre y apellido hice esto y sé que está mal ya cogerme pena no lo malo es malo y se acabó así es recibido de Dios misericordia pero también cuando surgen cosas que me indignan que se me salen ya del libro un día le dije a Dios bueno señor yo voy a decir una cosa que pasó que las reglas cambiaron ahora yo veo gente que quiere que tú los uses y yo veo que tanto que tú me exigiste a mí las exigieron a otros ellos como que no eso fue así ya son evangelistas internacionales ya predican y qué sé yo y gritan muchísimo y brincan y saltan y algunos ni pastor tienen ni se consagran ni se someten diciendo disparate qué mal lo que gritan que lo que enseñan pues dime si yo estoy mal qué pasa o me enseñaron esto como no es o yo estoy predicando las cosas como no son hermano yo llego a una iglesia en Río Grande una iglesia que me invitaron y recuerdo que subí por una área para orar una puertita y reja y allá me arrodillé de pronto oigo que alguien viene ay señor ay ay yo va por ahí viene yo va de los ejércitos ay y aquella mujer siguió según me cuentan yo estaba orando dando vueltas ay yo va y subió con los ojos aterrón al altar y ahora acabamos y sigo dando vueltas y vueltas y vueltas y ya yo escuchaba lo que están cerca que yo dije que esta viene y efectivamente me puso la mano hacia la espalda la palabra que te di así es no te impresiones con mucha gente que brinca salta y subes rápido así me dijo como la espuma pero así mismo se desvanecen la palabra la palabra que te diré de niño esa es la palabra que vas a predicar y yo te honraré si no la predicas como yo te la enseño sabes las consecuencias y la doña no me conocía y me dijo no te impresiones con gente que suben como estrellas porque así son estrellas fugaces que se apagan en el firmamento porque quieren ministrar antes de tiempo sino enseñarlos y así como llegó el mensaje así siguió la doña ay señor ay señor y se fue como yo no abrí los ojos yo no sé quién fue yo nunca pregunté le digo a los que me están escuchando sé que todavía esto se está transmitiendo que es lo que usted va a predicar palabra que complace a la gente o palabra que le agrada a Dios el mensaje es uno solo espíritu sopla de los cuatro vientos el viento recio del aposento alto yo sé mi hermano y escúcheme bien no soy insensible yo sé muy bien que hay gente que sufre hay gente que llora pero tu dolor nunca va a ser más que el del señor yo sé que en este camino hay etapas que te estremecen yo lo sé mira yo enterré a mi hermana del alma en medio del proceso de María y no he cuestionado a Dios porque lo hizo así yo trabajando con una organización doscientas y pico de iglesias organizando un plan para identificar las iglesias o los templos que se habían afectado y mi hermana me la declara muerta ese mismo día hermana del alma la más unida a mí hasta que desde nene cantábamos juntos en la iglesia nos mantuvimos en comunicación hasta que agravó y creo que te dije la vez que vine aquí que me dijo dos semanas antes de morir si aparece una iglesia para pastorear estoy dispuesta esta fue la pastora de Luis González Moreno que está aquí mi hermana Mercedes con una prótesis hermano pastoreó en Vieques con una prótesis pastoreó en Piñones donde ella decía que fue una pelea con demonios cara a cara todos los días que la visitaban los demonios al cuarto en casa antes de casarse y Mercedes de rodillas clamando y llorando para que Dios le diera fuerza así pastoreó cuánta gente con las dos piernas buenas no hace nada y mi hermana con una prótesis que se me cayó varias veces en Vieques caminando le tuvimos que decir Mercedes allá no estamos cerca de ti si te pasa algo nadie te conoce allá depende de la ayuda de alguien ora a Dios y Dios le dio salida y le dije si aparece una iglesia cerca será para mí un gusto instalarte como pastora pero yo me la instaló arriba pude haber cuestionado a Dios porque te la llevas ahora nada me dijo semanas antes para que veas que nosotros también pasamos procesos me dijo semanas antes si estoy en el plan de Dios de sanarme él me levanta si es el momento de partir mi querido hermano estoy lista y predicó el mismo evangelio que yo predico el mismo que recibimos de un viejo que sufrió mucho y que lo despreciaron bastante en rayos del sol por amor a Dios que lo vi llorar y se le prohibieron las visitas a casa siendo el pastor por más de 20 por 12 años y más de 20 como un poco pastor y vi a mi papá llorar y pedirle a los hermanitos que fueran a casa a verlo y se les amenazó con tres meses de disciplina al que fuera a verlo a casa vamos de esa cuna vengo si hubiera sido un cristiano de estos trililí hubieran el mundo perdido bailando bebiendo y fiestando por lo que le hicieron a mi viejo del cual Dios lo sanó y lo levantó gente perversa más malo que el diablo sentados en las bancas del templo de los mismos que dicen aleluya y gloria a Dios y se resuelcen y cuantas cosas hacen y son más terribles que los que muchas veces no son muy ruidosos pero son fieles que hubiera sido el esquilín si yo dejó al Señor todos nos quedamos 15 años sin tener un pastor a pulmón yo tuve un pastor desde los 13 hasta los 26 que me dijera quiero orar por ti en que te puedo ayudar me gustaría ayudarte ni un abrazo nada de que usted se queja si usted tiene uno bueno que se preocupa por usted yo no lo tuve yo tuve pastor de Rubén Casillas para adelante y no me avergüenzo de testificarlo porque yo fue así ese fue el pastor que me llamó y con la palabra me consoló y me dijo el evangelio es así no todo es igual esta es la palabra este es el mensaje este es el evangelio y aquello me hizo volver a cobrar confianza en los pastores por eso jamás quería ser pastor porque vi lo que sufrió mi papá y muchos otros hombres que conocí esto no es figurego en el púlpito esto es exponer la vida por las ovejas y esto es pagar un precio para que Dios se agrade de nosotros para que el día que nos llame a su presencia nos diga bien buen siervo y fiel ¿agradaste a los hombres o me agradaste a mí? ahí es donde la cosa se pone dura y estoy aquí nunca dejé al Señor nunca me fui de la iglesia mi vida ha sido una vida de enfrentar los entuertos y de resolver problemas con esta firmeza que no todo el mundo entiende que no soy tan no soy perfecto claro que no pero he creído en un evangelio como es que me monda a mí como lo monda usted como el guineo para que lleguemos a Dios hoy hay gente que quiere bufones en el altar pastores que le hablen bonito que los besen muchos y no les exijan pues yo lamento decir que ese no seré yo jamás hay momentos que hay consuelo pero hay momentos que hay que corregir usted se quiere identificar con este director y quiere conocer como yo brego entreviste a los miembros de mi grupo a todos los amo igual igual pero a todos le exijo lo mismo a todos le doy la misma palabra no tengo preferidos porque si yo me pongo a parcializarme a favor de uno no lo estoy haciendo bien la situación que vivimos no está fácil iglesia yo le pedí a Dios cuando salí de aquí muchas veces y le he pedido a Dios muchas veces por su pastor mal que es un pastor joven con una visión que en poco tiempo Dios le ha prosperado mucho pero no crea que todos los que tiene son aliados por uno ser como es siempre hay enemigos silenciosos y uno tiene que cuidarse encontrar pastores que te hablen las palabras como son hay que ofenderte lo que hay que predicar el libro no hay muchos yo sé de hombres de Dios que ya le dicen a la gente bueno hombres de Dios entre comillas dicen a la gente no importa véngase así y vístase como usted quiera y ande como usted quiera solamente yo le voy a pedir los diezmos y las ofrendas yo sé yo sé de casos en Newark gloria a Dios que en un mercindo si me esté escuchando esté en el Señor de nuevo un hombre que amo y estimo fue coordinador de este ministerio y la señora de Nuevo pero cuando la agrupación fue allá y yo que estuve creo que tres veces más allá antes de que el grupo fuera a mí me da el honor decirles hermanos que un domingo en la mañana cuando iban por una iglesia a predicar al otro lado de la carretera Gumer se estacionó y yo Miguel mira eso un templo un pastor recibiendo las damas en el templo de acá se notaban muchas mujeres desnudas que se les notaba todo desde acá a ir a un culto a orar eso es lo que provoca adulterios en el altar y mucho beso y mucho abrazo iglesia que había sido una iglesia de fundamento pero era todo es como como una pasarela de moda en la ciudad de Tampa conocí personas que empezaron a predicar como yo predico pero el dinero le distorsionó la mente el que tenga oídos para oír que oiga no me invitan ya porque es que esto choca con lo que ellos predican hoy no me preocupa Dios siempre ha abierto y abrirá puertas pero le predico el evangelio que conocí y espero con la ayuda de Dios partir a la eternidad o que Cristo venga por mí predicando la misma palabra la palabra que ha logrado que adictos vengan al Señor la palabra que ha logrado que mucha gente conozca a Dios yo tengo hijos espirituales que con un abrazo fue suficiente pero tengo otros hijos espirituales que el único abrazo que recibieron a pestosos a ron a cerveza a marihuana lo recibieron de este predicador antes de convertirse y hoy son ministros y me da la satisfacción de que en seis años que presidí una asociación de jóvenes nunca aconsejé una jovencita pegada a mí ponía la silla al frente y yo acá delante de todos y nunca aconsejé un joven en puertas secretas en pleno templo y lo que Esquilín no sabía porque quizás usted no sabe que alguien lo está observando es que por seis años hubo un joven que estuvo pendiente a mí en todos mis movimientos y después que yo terminé me dijo te estuve observando por seis años en silencio a ver como tú eras como he encontrado compañeros que me han dicho he visto tu trayectoria desde que días tantos años hasta hoy yo sé que hay gente que me observa pues yo quiero que por lo menos ellos vean un solo predicador una sola palabra una sola fe una sola doctrina un solo Dios y un solo espíritu y yo le aseguro usted que el día que yo pretenda torcer esto Dios no me va a dejar vivo ni por media hora conozco predicadores que cuando quisieron cambiar te puedo mencionar varios pero no es ético jóvenes Dios hizo vente conmigo mi vida depende de obedecer y si eso te ayuda pues hoy yo te emplazo se terminó el sermón hay mucha gente que no está entendiendo esto y por cualquier cosa dejan a Dios si alguien los mira mal no vuelven si alguien les levanta una calumnia no regresan pues te estoy predicando del evangelio que pase lo que pase debes mantenerte fiel yo hago un llamado esta noche cierre sus ojos espíritu sopla de los cuatro vientos espíritu sopla sopla de los cuatro vientos padre gracias mucha gente no se atreve señor desafiar estas falsas enseñanzas y por hacerlo estamos expuestos a muchas cosas todavía recuerdo aquella muchacha endemoniada en Bethlehem que decía que satán me quería matar no lo he dudado nunca eso ha sido así desde niño hasta hoy pero tú has sido mi Dios y seguirás siendo mi Dios a ti la gloria señor en el nombre de Jesús quiero hacer un llamado a salvación te quiere que ese espíritu suyo sea vivificado por el espíritu de Dios aquí está el Dios de Ezequiel usted está lejos del Señor se alejó y quiere reconciliarse aquí está el Dios de Ezequiel usted quiere pactar con Dios yo sé que esto no es fácil yo sé que mañana es un día laborable sí señor yo estoy consciente de eso créame esta carga que Dios pone sobre un predicador pesa porque hay momentos que hay cosas que uno no quisiera decir como el Señor las dice pero hay que decirla como Dios las dice porque adornar los asuntos no ayuda lo que hace es que empeora la enfermedad esta es una noche para usted pactar con Dios estamos expuestos a las batallas de siempre recuerde que la carne pide lo que es carne el espíritu lo que es espíritu y entre los dos está el alma que va a disparar de acuerdo por donde usted se incline si usted busca al Señor el alma respirará paz gozo alegría felicidad si usted no busca a Dios puede que su alma respire amargura depresión rencor y eso es lo que va a transmitir su cuerpo odio rencor soledad vacío depresión el altar se abre si quieres una oración sencilla pero contundente oh gloria a Dios alguien alguien dice yo quiero que oren por mi nuestro ministerio está disponible para orar por ti es un trato entre Dios y tu entre tu y Dios Dios bendiga a los hermanos el ministerio se va acercando ya vamos a entregar esto quien más dice yo es un momento entre Dios y usted entre usted y Dios yo no quiero que usted busque excusas para hacerlo malo si te falla alguien Dios no te va a fallar nunca si el que hoy es tu amigo mañana te traiciona él no te va a traicionar nunca Dios no si hoy sientes el apoyo de tu gente y mañana no Dios está aquí dispuesto a seguir siendo fiel hace poco una joven tuvo un sueño conmigo y estoy pendiente que Dios la usa y me dijo algo que Dios le mostró pues yo espero el momento en que suceder y estoy en la expectativa pero Dios siempre me dice las cosas como van a pasar claras esta noche te he predicado la palabra muy similar a la que prediqué aquí en los días del aniversario este mensaje no todo el mundo lo quiere predicar Dios toca un hombre del área sur yo no lo llamé Dios le dijo ve donde esquilín y vas a preparar todo para que el pueblo oiga palabras yo no puedo estar en las radios porque el tiempo no me da y el llegó y me dijo Miguel Dios me dijo que te dijera esto yo Dios me ha puesto en esta posición Dios me ha permitido acceder a las redes y el señor y el señor me dijo ve donde esquilín y háblale que el pueblo está necesitando palabras hay mucha confusión no soy el único ni el mejor hay muy buenos muy buenos y muchos que se dejan usar y yo le dije yo no puedo tener un radio no no si no es en la radio es aquí aquí en la oficina si de aquí comenzamos Dios mediante cuando llegue allá el siguiente lunes de cuatro en adelante varias redes unidas desde la oficina Dios abrió esa puerta ¿para qué? para que prediquemos sin lastimar y sin ofender solamente lo que dice el libro porque hay necesidad de Dios acá en Tampa como en Puerto Rico hay mucha gente confundida con un evangelio muy raro que no tiene compromiso pero entonces en las iglesias pentecostales estamos encontrando gente que tiene la palabra clara pero lo que se desenfoca es las aspiraciones y entonces a veces cambian la posición y piensan más en la posición que la unción y el llamado que Dios le ha hecho no trabajes para que te reconozcan a ti trabaja para que reconozcan al que te llamó a ti usted y yo seguimos siendo siervos vasos frágiles siervos inútiles que tenemos que hacer lo que teníamos lo que estamos obligados a hacer nos sigamos a ti a ti a ti a ti a ti a ti Gracias.